Bienvenida, bienvenido a e-commerce B2B, el espacio donde hablamos de ese gran olvidado pero potente e-commerce B2B porque al final, bueno, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado desde el principio, se mueve más dinero que en el B2B, pero no hablamos de ello, ¿por qué? Pues no lo sabemos, así que hemos decidido que vamos a hablar de ello. Y para ello también tengo aquí a Alejandro Ramos, CEO y fundador de Agora Digital, es mi mano derecha en esto del e-commerce B2B. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien, pues bien, encantado otra vez de estar aquí en la sección de e-commerce B2B y como siempre, pues además encantado de no estar solo y hoy tenemos un podcast por delante de los apasionantes. Preveo largo y apasionante además. Sí, sí, pero ¿a quién hemos traído? Hemos traído a alguien muy potente en e-commerce B2B, un negocio muy grande con una parte de e-commerce B2B súper potente. Bueno, que yo tenía muchas ganas de tenerlos por aquí. Además, nos han hablado súper guay, nos han dicho, tenéis que hablar con esta persona, no voy a decir el nombre, dilo tú. Sí, además hemos tenido que buscar hueco entre evento y evento, pero está con nosotros Domingo Gutiérrez, que es Head of Strategic Marketing y Omnichannel Business en EMUCA. Bienvenido, Domingo. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, un placer. Nada, todo un referente de Domingo. Tenemos una compi que, bueno, Marta, que la conoce hace tiempo y le pregunté, dijo, tenéis que hablar con Domingo, que Domingo de e-commerce B2B sabe un montón. Así que venimos aquí, yo vengo con papel y boli para apuntar cositas, así que le vamos a dar caña. Ale, si quieres, dale caña. A ver, yo creo que lo primero, empezamos como siempre Domingo, lo primero es qué hace MUCA, ¿no? Porque la verdad que nosotros ya en la presentación hemos puesto el listón alto, pero me gusta siempre partir de gente que diga, oye, pues Domingo y MUCA no lo sitúo ahora mismo. Si te parece, podemos empezar por qué hace MUCA y luego, pues, sobre todo, que te presentes tú un poquito. Muy bien, oye, pues nada, como os decía, un placer. Nosotros somos un equipo de casi 200 personas que diseñamos, fabricamos y comercializamos productores destinados a los sectores del mueble, carpintería, ferretería, el bricolaje. Somos líderes en nuestra categoría y especialistas en herrajes y accesores para el mueble, con un porfolio de casi 7.000 referencias, que vendemos a más de 5.000 clientes, 60 países, con 10 categorías de producto. Os doy algunos datos. Por ejemplo, nosotros vendemos más de un millón de cajones, 1,2 millones de guías, más de 11 millones de bisagras. Todo producto tremendamente sexy, como podéis ver, ¿no? En definitiva. Tiene unos números pequeños, espera, que voy a resaltar, 11 millones de bisagras. O sea, que muy probablemente mirar en el armario, porque la bisagra ya sabemos de dónde puede haber salido. Es probable, es probable, porque en mercados como Iberia somos líderes en nuestra categoría y con presencia europea, internacional, con otra filial en el mercado italiano, que es la que nos nutre de las diferentes tendencias. Al final, pues somos una marca que está o queremos estar en el top of mind del cliente profesional. Es decir, en EMUCA tenemos una misión, que es ofrecer inspiración y una amplia gama de soluciones innovadoras y competitivas. Para esto nos levantamos todos los días y para eso tenemos un equipo con talento que hace esto posible. Qué bueno. Y dentro de EMUCA, porque tengo que decir que hemos hablado fuera de cámaras y entonces hemos hablado mucho de estrategia y demás, pero me ha hecho especial ilusión cuando he visto que además lo tenemos ahí, para los que nos estéis viendo por vídeo, pues está en pantalla, Head of Strategic Marketing, que no hablamos ya de Head of Marketing, que está más visto, sino ya metemos la palabra estrategia. Cuéntanos un poquito más acerca de ti, para quien no te conozca. Sí, bueno, vamos a ver. Yo llevo en la compañía casi 13 años. Entré porque estaba trabajando en una consultora y la compañía, en un proceso de reflexión decidió pivotar hacia el poner al cliente en el centro, donde antes era más el producto. Nos contrataron para crear el departamento de marketing y ahí arrancó todo. Arrancaron muchas cosas muy bonitas, porque durante todos estos años hemos desarrollado todo lo que es el marketing en sentido amplio. Y queremos decir estratégico, y es una palabra a la que tengo mucho respeto, porque entendemos que el marketing es el que tiene que definir las estrategias, los planes de acción. Es al final el que tiene que marcar las directrices también a la red comercial, porque en la situación actual no se trata de vender, se trata de vender lo que la compañía quiere, a los segmentos que deseamos y profundizar en nuevos canales. Y bueno, pues empecé, estuve cinco años en marketing, luego pues iniciamos, como lo comentaré, pues todo lo que es la línea de e-commerce. Entonces asumí la dirección de e-commerce y desde mayo del año pasado volví a coger marketing y cambiamos el nombre de e-commerce porque nos quedaba corto y hablamos de negocio ni canal. Porque para nosotros el e-commerce no es un mero canal. El e-commerce es parte del negocio, es una ventana de oportunidad, nuevos canales, nuevos clientes, como luego veremos. Qué bueno, qué bueno. Pues ya tenemos los primeros datos para que todos lo vayamos teniendo en la cabeza. Yo, Corti, te veo con ganas de comentarnos algo. Dispara, dispara. Es que a mí hay una cosa que me flipa, que lo comentamos no hace mucho en otros sitios, que, por ejemplo, llevamos como 15 años hablando de omnicanalidad, pero que todavía en B2C aún le queda. Me encanta la reflexión, lo que decía Domingo, una empresa B2B que vende esos bisagras de muebles. Y tiene muy claro que la importancia de que el e-commerce no sea un canal más, sino que es un punto de contacto con el cliente y que la estrategia tiene que ser omnicanal. Incluso en este cliente profesional. Mola porque yo creo que todavía estamos muchas compañías en ese proceso de reflexión de cómo hacer lo posible. Seguimos hablando mucho de canales. Bueno, yo vendo, pero este canal, como cosas independientes. Dice, no, tío, pues es que el usuario, cuando tiene una necesidad, el usuario no está pensando, no, bueno, me voy a esperar a mañana que entonces entro en la web o me voy a esperar. No, no, tiene la necesidad y utilizará el canal o la forma de interacción que necesite en ese momento. Pero es el mismo cliente, como decía Domingo, no, esa visión de centrar en el cliente. Me gusta mucho esta reflexión. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Qué bueno. Bueno, y con estos datos que nos has dado de ventas, hasta donde tú nos puedas contar, por situar un poquito Muka en el mapa, a nivel numérico, esta facturación total y facturación en estos canales digitales, que en vuestro canal, en vuestro caso vamos a hablar, y por fin lo podemos hacer, ¿verdad, Cortino? En canales digitales, sino en canal digital, que me encanta. Sí, nosotros somos, como os decía, un B2B puro, casi 100%. Es decir, somos un B2B industrial, un B2B técnico, en un sector tremendamente analógico y tradicional. Estamos en una facturación intergrupo con las diferentes filiales, cerca de los 80 millones de euros. Respecto al canal, casi el 90% es por canales tradicionales, nuestra venta. Es decir, que es a fabricantes y mayoristas del mueble. Y luego, a través de canales digitales, que son desde el servidor en Amazon, distribuidores digitales, retail online, retail offline y marketplace, hemos generado en estos nueve años aproximadamente que empezamos la entrada en el universo Unicanal, más de 27 millones de euros, vendiendo herrajes para muebles con un valor promedio, como os podéis imaginar, bastante bajo, entre 15 y 18 euros. Hoy, esto supone casi el 12% de nuestro negocio, incluyendo una unidad de negocio que es Inside Shells, que lo que hace es dar cobertura o dar soporte al carpintero. Es decir, durante estos años han sido muy apasionantes, no fáciles, no fáciles, con crecimientos exponenciales de dos y tres dígitos. Por ejemplo, en pandemia, pues nosotros crecimos 10 veces más de lo que creció Amazon España, un 113 o cuatro veces más que Ikea, por ejemplo. Entonces, todo esto se resume fácil, parece fácil de contar, pero hay un cambio, como luego veremos, en cuanto a la gestión de, sobre todo, a la gestión del cambio, gestión del cambio interno, a la gestión de las operaciones, al enfocarnos no solo al cliente, sino al usuario. Y esto, para un B2B, ha supuesto muchos retos, pero bueno, yo creo que hemos conseguido, bueno, ser la compañía más omnicanal de nuestro sector en Europa. No somos los más grandes, pero sí los más omnicanales, con una capilaridad, bueno, pensamos que brutal, ¿eh? Qué guay. Domingo pregunta, esto de Insight Sales, la relación con los carpinteros, pues profundizar un poco, porque me ha sonado a cosas del mundo SaaS incluso, digo, pero Jope, ¿a qué ha avanzado es esto? Sí, vamos a ver, nosotros hay que tener en cuenta que nuestro core es los fabricantes y mayoristas, por eso decimos que somos B2B. Es decir, nosotros vendemos a fabricantes, grandes fabricantes del mueble europeo, que con nuestros accesorios, componentes, rajes, fabrican o mayoristas del mueble, que lo que hacen es, son almacenes que sobre todo atienden al cliente profesional o al carpintero, al instalador, al montador, ¿no? Y nos dimos cuenta hace unos tres años aproximadamente que también ese profesional, pues, también tenía necesidad, ¿no? Y también quería acceder a la marca. Entonces, nosotros con una lógica y una coherencia para no, pues, agredir a los diferentes canales, pues, tenemos una unidad de negocio que lo que hace es, pues, dar cobertura a estos profesionales, profesionales y venderles directamente cualquier necesidad que puedan tener, con unas condiciones obviamente distintas en cuanto a incluso a producto, a formatos, cantidades, tarifas. Pero, bueno, nos ha hecho que, como luego os comentaré, pues, en las estrategias que desarrollamos inbound, pues, que lleguemos a muchos de estos clientes que quieren acceder a la marca y ahí estamos, ahí estamos, porque lo que queremos es ser unicanales y no perder oportunidades y, por lo tanto, satisfacer a los casi 30 segmentos distintos de clientes que tenemos actualmente. 30 segmentos. A mí, fíjate, me gustaría profundizar, que también lo has comentado, ¿no? En toda esa organización interna, cuando habéis crecido tanto, has mencionado que también fue un reto y que tuvisteis ahí vuestros retos. Entonces, antes quizás de hablar y centrarnos ya en el e-commerce B2B, yo creo que es muy interesante y es un aprendizaje para todos los que nos vean o nos oigan, oye, ¿cómo se aborda todo este crecimiento? Porque lo hemos comentado y yo creo que puede ser súper interesante si profundizamos un poquito más ahí. Sí. Mira, nosotros, por hablar un poco de los hitos que hemos seguido, y os daré también alguna pincelada de algunos aprendizajes. Mira, para poder crear y desarrollar algo tan disruptivo como hemos creado nosotros, lo primero que hicimos es crear una unidad de negocio que llamamos nosotros la frontera. Es decir, no podía estar la línea jerárquica tradicional de la compañía. Tenía que depender directamente de dirección general y, por lo tanto, tener acceso directo y era el que nos empoderaba y nos decía esto es estratégico, esto hay que desarrollarlo, y, por lo tanto, el resto de unidades de negocio que hay o el resto de departamentos que hay tienen que dar cobertura a esto. Sin esa organización no habría sido posible haber realizado todo esto, ¿no? Imposible. Entonces, el primer hito, que fue como hace 20 años, lo que hicimos es crear nuestra plataforma digital, ¿no? Es decir, que era un transaccional de compra, exclusiva para clientes, porque lo que queríamos era convertirnos en ese canal preferido para nuestros clientes para la compra de rajes. Os doy algún dato. Es decir, hoy más del 75% de nuestras ventas se hacen por canales digitales y o automáticos, es decir, por nuestra plataforma interna, fundamentalmente, pero luego por otros medios como es con EDI, FTP o a través de venta en plataformas digitales. Esto, hay pocas compañías B2B que tengan un porcentaje tan alto con las tremendas ventajas que supone todo esto en cuanto a automatización, eficiencia en costes, etcétera, etcétera. No hemos tenido en estos años que duplicar redes comerciales, duplicar redes de atención al cliente porque la automatización tiene unas ventajas brutales. El segundo hito fue que hace como 9 años nos planteábamos, como todas las compañías, oye, ¿cómo crecemos? Nuevos mercados, nuevas áreas de producto, nuevos canales, nuevos segmentos. Al final, tomamos la decisión de diversificar canales y nos introdujimos en los canales digitales, en el e-commerce B2B, coincidiendo, estas cosas coinciden a veces, con la invitación de Amazon a ser vendor. Teníamos una visión muy clara. En el negocio e-commerce era el convertirnos en el dropshipper, especialista en el raje y accesorios para el mueble, preferido por los irreteles europeos. Hoy, el primer año, Amazon nos compró 11.000 euros. Hoy es el distribuidor de nuestros productos en todos los marketplaces que tiene Europa. Es el cliente, uno de los clientes principales de MUCA, tremendamente exigente, como podéis imaginar, y que nos ha hecho mejorar. Y del que se han beneficiado el resto de nuestros clientes industriales, que constituyen nuestro core. Y hace, y el tercer hito, por ser esquemático, fue, una vez vimos que esto traccionaba, pues lo que nos planteamos es diversificar y abrir, buscar nuevos distribuidores digitales, Didis, como llamamos nosotros, creando una unidad de negocio que se llamaba MUCA Online. Es decir, lo que hicimos es, vamos a buscar a más distribuidores en los diferentes mercados. Empezamos en el año 18, con un equipo maravilloso en donde estaba Marta, que todos conocéis. Y lo que al principio pensábamos que para poder crecer necesitábamos cuantos más clientes mejor en los diferentes mercados. Luego nos dimos cuenta que esto era un error. No necesitábamos más clientes, necesitábamos a los mejores clientes de cada uno de los mercados. Y pivotamos un poquito y es lo que hicimos, buscar a los mejores retailers digitales de cada uno de estos mercados. Esto nos llevó a que en nuestro sector los grandes players era la gran distribución especializada, el retail, que son los que más cuota tienen también en online. Y os hablo de Grupo Adeo, Leroy, Ogramat, Obrico Depot, Bauhaus, etcétera, que lo que hicimos es hacer un acercamiento, como nosotros llamamos, por tipo Papá Noel, es decir, por la chimenea, es decir, nos acercábamos a ellos y les comentábamos, mira, no quiero estar en tus lineales, no quiero estar en el punto físico, quiero estar en tu e-commerce. Esto les encantaba, porque éramos un long tail brutal para ellos y gracias a estar ahí, luego lo que hemos ido haciendo es yendo a los lineales y por lo tanto hemos abierto otra línea de negocio muy importante también para nosotros, que es estar presente en los retailers físicos más importantes de nuestra categoría y siendo, como os decía antes, una compañía tremendamente unicanal en nuestro sector. Y esto solo se ha podido conseguir, como os decía antes, creando un equipo en la frontera, un equipo en donde había una componente de negocio, alguien de marketing, alguien de operaciones, alguien de tecnología, obviamente y con un equipo con talento, es decir, sin talento no haces buenos proyectos, haces proyectos mediocres y la verdad es que hemos tenido mucha suerte de contar con un equipo maravilloso, muy entregado, con resistencias, obviamente, porque probablemente la mayor resistencia siempre son las internas, porque esto es, la unicanalidad, yo la defino como la capacidad de complicarse la vida, es decir, pero es que a los directivos nos pagan por complicarnos la vida, es decir, no por ser mediocres, no por ser continuistas, no por seguir haciendo lo mismo y esto es lo que nos motiva. ¿Qué ha supuesto un esfuerzo? Bueno, nos encantan los retos. Nada, Domingo es un crack con algunas frases, lo de la unicanalidad, la capacidad de complicarnos la vida, me ha parecido, lo han marcado, porque, bueno, ya nos ha soltado alguna frase antes de grabar, digo, yo voy a ir apuntando para luego sacar vídeos cortos. De todo esto que has dicho, Domingo, yo me acuerdo cuando conocí a Marta ya hace tiempo y me explicó un poco la estrategia, a mí me voló la cabeza, porque claro, cuando hablamos de e-commerce B2B, a todos nos viene como a la cabeza rápidamente, venga, pues imagínate, soy un distribuidor y monto una tienda online para vender directamente y muchas veces el sueño de mucha gente es que encima vendo directamente al cliente final porque así tengo más contacto con el cliente final y me salto a paso. Es como un esquema más o menos, pero en vuestro caso, lo habéis planteado de una forma muy distinta pero con mucho sentido, como mucho más cercano como erais vosotros, es decir, un modelo más cómo llego a esa distribución pero en lugar de distribución física y distribución en canales online que son esos retailers online y tal. Y a mí ese pensamiento que, o sea, es de estas cosas que cuando te las explican dices, claro, obvio, pero claro, cuando no te las explican no llegas ahí y es las cosas que me gustan, a veces lo complicado es encontrar esa sencillez, entender, oye, cuál es mi canal y convertir, como has dicho, una estrategia que a lo mejor no seguía mucha gente en un caballo de Troya, entro en los retailers online para darles esto, yo lo que quiero estar en tu e-commerce y que me vendas y luego de ahí voy ganando con lo que has dicho, no, seguramente peso y posicionamiento dentro de ese retailer y me puede ir llevando a vender más. es que vista así me parece brillante. Totalmente. Fíjate, yo he apuntado otra frase que digo, esto lo tenemos que resaltar porque cuántas veces estamos acostumbrados y en el podcast lo hemos visto, ¿no? De, oye, pues empiezo en varios marketplace o empiezo a vender y me fijo, oye, cuántos clientes voy a ser capaz de tener y el volumen de facturación y Domingo ha dejado como tú dices corte otra de las perlas, oye, más clientes, no, los mejores clientes, queremos los mejores retailers de cada mercado y eso para mí ha sido como un pilar, ¿no? que os ha ido llevando hasta ahí cuando luego ya nos contabas que ibas a los retailers a decirles, oye, que no, que yo no quiero estar en el lineal sino quiero estar en tu tienda online porque la estrategia estaba muy definida y yo me he quedado con eso, más clientes, sino, oye, quiero los mejores retailers de cada mercado. Es que con una base, ¿verdad? y con unas directrices tan claras que bueno, que bueno. Es que parece contraintuitivo y lo es porque en el B2C al final cada negocio tiene sus KPIs, tiene sus palancas y hay que acertar bien con las palancas, ¿eh? ¿Por qué no queríamos muchos o por qué no nos iba bien lo de muchos? Porque, mirad, en nuestro sector es muy long tail, muy específico, muy concreto y por lo tanto no se trata de que un distribuidor cualquiera suba a un marketplace, el que sea, los productos, los deje caer. Es que esto no va de eso. Esto va de tratar cuidar muy bien los contenidos, categorizar muy bien el producto en los diferentes marketplace, esto va de hacer campañas y de saber cuáles son los drivers que te hacen que tu producto pueda traccionar adecuadamente, esto va de una adecuada atención al cliente, por lo tanto, nos encontrábamos muchas veces esas fichas fantasma de ese pequeño distribuidor, de ese, permíteme, permitirme, ese chiquito joven que dice, esto del dropshipping es una maravilla, esto está chupado, yo compro, lo subo, es que no va de esto, va de negocio y por lo tanto de mimar, cuidar y nosotros como marca tenemos obligación de eso, ¿no? Detrás de esto hay mucho proceso y mucha lógica que hemos ido aprendiendo con el tiempo para ser siempre la marca la primera que posiciona los productos en los diferentes marketplace como luego os contaré porque esto es determinante y muchos marketplace todavía están a años luz porque no están dando prioridad a las marcas en cuanto a la fijación del contenido sino dan prioridad a un seller que es el que ha podido subir antes el producto, esto es un tremendo error y esto al final al que perjudica es al usuario, ¿no? y por eso ha sido por eso, bueno, fruto de la experiencia y de miles de errores que hemos cometido en estos años lo que nos han llevado pues a madurar este modelo de negocio. Qué bueno, qué bueno, yo creo que con esto tenemos ya también medianamente claro esas razones para vuestra presencia en marketplace y me gustaría justo profundizar en lo que en lo que acabas de decir, ¿no? En que al final estáis en varios en varios marketplace pero ¿cuáles son los que mejor funcionan a nivel global? ¿Cuáles son esos canales que mejor están funcionando? Correcto, correcto. Es decir, nosotros además de ser vendor a Amazon y esto es muy importante y para el público tiene que quedar claro porque nosotros no vendemos en Amazon, vendemos a Amazon y esto es muy importante, estamos presentes en algunos marketplace, 30 marketplace en 6 países desde mano a mano, 6K, en algunos en algunos digo en algunos porque bueno, esto tiene muchísima complejidad en estos en los que estamos quitando Amazon, es decir, estamos expuestos a más de 400 millones de visitas al mes y nuestros productos se visualizan pues unas 60.000, 70.000 visitas al mes en estos marketplace especialistas, ¿eh? Funcionan los especialistas de nuestro sector, funcionan los especialistas, luego es verdad que hay alguno generalista que es muy particular como puede ser un C-Discount en Francia o un Allegro en Polonia que son particulares pero funcionan los especialistas. Este negocio sabéis que va también de tráfico, va de volumen, si os hablo de mano a mano pues efectivamente no tiene absolutamente nada que ver mano a mano Francia con Italia, con España y ya os podéis imaginar en donde conseguimos mejores resultados. Pero nuestros objetivos en los marketplace no es vender, no, no, tenemos dos objetivos muy claros, ¿no? Uno es hacer branding, es decir, generar comunidad de usuarios de nuestros productos, aumentar la visibilidad de la marca y del producto y muy importante, conocer la opinión de primera mano de nuestros usuarios y diferentes consumidores del producto porque ahí estamos obviamente como seller. Y en segundo lugar y no menos importante, apoyar a nuestros distribuidores digitales, es decir, nuestra labor en los marketplaces es fijar el contenido, muy importante, definir en qué categoría tienen que estar nuestros productos, que muchos de estos, o sea, a ver, ¿dónde pones, en qué categoría pones guías de bolas o bisagras de 180 o patas? O sea, son categorías que hemos tenido que ir creando y desarrollando muchas veces con ellos, ¿no? Marcamos precios fabricante, hacemos campañas y promociones en donde se benefician nuestros distribuidores, tenemos una página de marca que también ayuda a ellos, es decir, no lo hacemos para competir con nuestros distribuidores, lo hacemos para ayudar, es decir, es hoy nuestra presencia en todos los marketplaces es el mejor escaparate para nuestra marca en Europa y que beneficia a todas las unidades de negocio, es decir, hoy es que te llaman de muchos mercados porque tienes que te he visto, he visto tu producto que está aquí y eso se beneficia no solo e-commerce sino las, lo que llamamos emuca classic, las unidades de negocio más adicionales. Algunos tips, esto va de, va muy de orgánico, emuca es muy de orgánico, mejores contenidos, muy entendibles para el usuario y mucho contenido multimedia, muy bien categorizado los productos, clave, los operadores logísticos tienen que ser tus aliados, tienes que tener los mejores, combinar dropshipping con fulfillment también es importante, monitorización de precios, esto es determinante para la marca, es decir, nosotros tenemos que vigilar porque estar posicionado con el precio que queremos porque queremos una coherencia con todos los canales y luego formatos pensados para el profesional a nivel también de descuentos o para el cliente, para el cliente final y esto lleva mucho trabajo de operaciones, mucha tecnología detrás, me reía por lo de los 30 porque la gestión de Marketplace lo lleva una persona del equipo y tenemos herramientas, conectores que nos ayudan pero otros no los tenemos y supone también un trabajo manual y no engorroso, pero con buenos resultados para la marca, buenos resultados. A mí lo de la visión de entender también el impacto en branding de la presencia de Marketplace es más molado porque es alguna discusión que empieza a haber ya en el sector, no entender el Marketplace solo como un canal de venta, sino tener esa visión de al final, oye, para que me compren en vuestro caso un B2B, pero también puede pasar en B2C, muchas veces el usuario te ve en varios lados, o sea, nosotros al final que vendemos servicios y somos muy B2B, yo lo tengo muy claro, yo sé que alguien para comprarme me tiene que haber conocido hace dos años, a ver, me tiene que haber escuchado tal, no sé qué, luego tiene que haber visto cosas mías hasta que llega un día que dice, ah, y ahora necesito y ahora me acuerdo de ti y tal, entonces me tiene mucho sentido pero es verdad que poco hablamos de esto, de cómo te ayuda la marca y a vender en otros canales el hecho de estar vendiendo en un Marketplace es brutal. Efectivamente, y sobre todo los Marketplace de especialistas que lo dejamos muchas veces pasar y pensamos que todo el mundo lo tiene muy claro pero yo en mi caso me encuentro muchas veces que no está tan claro como parece que todavía los Marketplace que a todos nos vienen a la cabeza siguen siendo los reyes y todos van allí en vez de ir y yo comparto totalmente contigo, Domingo, el Marketplace de especialista es más complicado, necesitas, como tú dices, pues hombre, un alegro o incluso un Ball o un C-Discount son especiales pero al final son los que mejor pueden funcionar y justo hablo de los que mejores pueden funcionar pero podemos arrojar si te parece un poquito de luz, ¿no? ¿Qué canales de adquisición son los que mejor funcionan? Y así quitamos ya este pueden funcionar. Muy bien, muy bien. Mira, nosotros, a ver, tenemos diferentes canales obviamente, ¿no? El primero es lo que podríamos llamar todo lo que es relacionado con Inbound Marketing, es decir, contenido, SEO, lo orgánico, como os decía antes, y ahí trabajamos mucho la optimización de ese funnel, leads, sequeles, consideración, compra, y estamos constantemente trabajando eso. Nos apoyamos en nuestro blog, nos apoyamos en Newletter, y ahora estamos también trabajando una red social importante también para nuestro usuario que es Instagram y eso funciona muy bien, especialmente bien para el profesional, para esa unidad de negocio de inside sales, de carpinteros, instaladores, montadores, ¿vale? Ahora estamos con un reto importante y es crear contenido más B2B relevante para nuestro core, que son los fabricantes, y buscar ese equilibrio, estamos trabajando en ello de inspiracional y técnico con contenidos de verdad de alta calidad, de alta calidad para ellos, que le aporten pues de verdad desafíos, ciencias específicas. Estamos muy contentos porque lo que llevamos de año hemos multiplicado por tres la tasa de conversión, pensamos que hacemos un buen trabajo en orgánico, tenemos mucho todavía que hacer, nuestros contenidos, nuestras fichas, por ejemplo, tienen una valoración en el índice que mide Amazon, Amazon, por ejemplo, el IDQ, el ID data quality de un 97 sobre 100, o sea, que algo de contenido sabemos, ¿no? Este es el primer canal. Segundo, en nuestro sector no puede ser de otra manera, eventos y ferias, ¿eh? Tanto de manera presencial, off, ¿eh? Porque al final es lo que, es una fuente de inspiración para nuestros clientes, es una fuente de consideración de compradores, pero le hemos dado, le hemos dado una vuelta de tuerca y, claro, obviamente no podemos estar en todas las ferias de manera presencial. En Europa, de nuestro sector, hay más de 60 ferias y estamos trabajando en este año acciones de Paysearch, tanto Google como Meta, para, en aquellas ferias en las que no estamos presentes, generar tráfico. Esto, tenemos que ajustarlo todavía, no acaba de funcionar como nos gustaría, pero, bueno, pensamos que es otra ventana de oportunidad para generar, generar también list de calidad. Tercero fundamental, email marketing, es decir, es el medio de comunicación preferido por nuestros clientes. Más de un tercio largo consideran la forma de interlocución con ellos y esto es muy importante, es decir, el email marketing no está pasado de moda, en B2B todo lo contrario, tenemos, trabajamos mucho, ¿no? La calidad, la personalización, tenemos tasas de aperturas por encima del promedio, casi un 30%. La clave aquí es que no nos limitamos solo a hacer email marketing tradicional, ¿eh? Con Haspod, tira comunicaciones, sino comunicaciones segmentadas y luego, sobre todo, estamos dando a nuestros equipos comerciales, más de 60 comerciales, armas, para que hagan comunicaciones one to one a sus clientes, ¿no? A través de Canva, creamos diferentes plantillas y con Haspod pueden impactar esas tasas, esas tasas de apertura cuando las envía el equipo comercial no son del 35, son del 50 o son del 60 y eso es una labor que marketing también ayuda. En cuarto lugar, y eso también hemos empezado a final del año pasado y es otro canal que estamos desarrollando y viene bien con lo que decías antes, Corti, todo lo que hace referencia a generación de demanda, es decir, el cliente B2B es un cliente de maduración lenta como el buen vino porque quiere descubrir los productos y servicios pero por su cuenta, no quiere suscribirse a la newsletter o no espera comprar nada por haber descargado un white paper o haber asistido a un webinar, quiere probar, quiere tocar, quiere oír, entonces ahí está ese concepto que se ha puesto de moda también en los últimos años como esto, lo que es el Dark Social, es decir, son todos esos contenidos que son difíciles de atribuir pero que son donde los compradores toman decisiones y por lo tanto estamos trabajando eso, estamos trabajando la evangelización, la evangelización para generar no solo quedarnos en crear una marca sino crear relevancia de marca, de modo que el comprador cuando esté en el momento de compra, que no es un comprador, es un comité de compra y que actualmente solo se dice que un 3% está en el momento de compra, cuando de verdad esté en el momento de compra se acuerde de MUCA, se acuerde de MUCA y venga a MUCA. Y en quinto lugar, también relacionado con esto y que nos está dando también muy buenos resultados, lo hemos implantado también final del año pasado, estamos desarrollando un programa de ABM, estos son con clientes Target, esto es cirugía, esto es cirugía, como sabéis, ¿no? Y esto lo hemos implantado en, estamos ahora en España, también en UK, en Francia, en Polonia, con cuentas muy concretas, muy específicas, un programa muy bien pensado, desarrollado para, nosotros no le llamamos ABM porque esto, mis comerciales no saben lo que es este acrónimo, nosotros le llamamos el abrelatas, el abrelatas para dar la posibilidad de tener o provocar una primera reunión en donde el equipo comercial puede ir y puede sentarse y puede explicar lo que hacemos. Y estos son, no son pocos, pero bueno, estos son nuestros cinco canales de adquisición fundamentales. Me flipa, o sea, me flipa porque, lo digo, podría estar dando una clase de marketing de SaaS y encajan muchísimas cosas, o sea, el nivel de sofisticación que tenéis es brutal. Sobre el ABM, si alguien nos está escuchando y le suena a chino, es una táctica súper potente, al final hablamos de account-based marketing, poco lo ha dicho Domingo, sé cuáles, qué cuentas me gustaría acabar entrando, o sea, nosotros hacemos lo mismo, tenemos una serie de grandes e-commerce y grandes empresas que queremos aspiracionalmente acabar trabajando para ellos y al final lo que diseñas es casi un plan de marketing o de entrada en esa cuenta cada uno con una excusa. En nuestro caso, por ejemplo, a veces hacemos eventos donde le invitamos a participar a un café o generas incluso un informe pensando no sé qué para tener una excusa para hablar con ellos de lo que ha dicho Domingo. Me ha encantado el, oye, ¿cómo narices consigo yo sentarme con esta persona? No para venderle, para mantener una primera conversación, que ya sepa, solo el hecho ya de que tu ubique, que sepa quién es, que tenga una mínima confianza de, oye, esta gente, oye, más o menos seria, me puedo fiar de ellos y puedo empezar a profundizar. Yo lo veo un poco como ligar, es decir, oye, ¿cómo puedo tener la primera conversación con esa persona con la que quiero para que piense, oye, pues me interesa conocer más a esta persona? Muy chulo, Domingo. ¿Qué cosas nos funcionan ahí? Sí, aquí me viene bien lo del símil de ligar, o sea, aquí los prolegómenos son importantísimos. No hay que tener prisa. Aquí no vamos a vender, aquí vamos a oír al cliente, aquí vamos a mostrarle cuáles son las tendencias del sector del mueble y cómo EMUCA puede ayudarle. Venimos la semana pasada de estar en la feria de Milán, la feria más importante del mundo del mueble, y eso es lo que aportamos a nuestros fabricantes. Otros se dedican a vender bisagras, nosotros nos limitamos a ofrecerle inspiración y por lo tanto seleccionamos muy bien las cuentas, seleccionamos muy bien una serie de muestras que hemos preparado, seleccionamos muy bien y preparamos muy bien esa conversación para vamos a conocernos, vamos a hablar de lo que a ti te preocupa, vamos a hablar de tus retos. Esto no se trata de venir con un pedido, entonces en eso estamos. Eso es un cambio no menor, es un cambio no menor sobre todo porque la red comercial tiene que cambiar el chip, porque no hay prisa, hay que generar una buena impresión, hay que oírle, ya llegarán los pedidos, no tenemos prisa, el buen vino se hace en barrica, con tiempo, con su maduración, ya llegará, pero es el camino, es el camino. Sí que es verdad que, y yo que estoy en marketing, ya sabéis que los de marketing pues se nos piden, cuando se habla de branding, muchos directores generales dicen, sí, branding bien, pero ¿y pedidos cuántos? Hay que equilibrar, hay que equilibrar eso, y eso no es un tema de ver resultados en un mes, ni en dos, ni en tres, en nuestra tipología de producto, que imagínate hablamos con un fabricante, que tiene que diseñar una nueva línea de producción, no sé, para Leroy Merlin, eso lo puede estar preparando con meses y años de antelación, y además tiene que ver los diferentes proveedores que hay, y quién le cubre esas necesidades concretas, porque es un tema bastante técnico, por eso hay que hacer las cosas con tranquilidad, sin pausa, con lógica, sabiendo lo que hay que hacer, pero haciéndolas bien, haciéndolas bien. Total, y con esto que también me ha apuntado, has hablado de la dark social, que a mí también es un tema, me parece súper interesante, porque muchas veces las decisiones de compra, lo explicabas tú muy bien, resulta que tú no sabes por qué te ha comprado alguien online, y piensas que ha podido ser esta campaña o esto, y resulta que Pepito Pérez, que es un, por poner un ejemplo en vuestro caso, un carpintero, yo qué sé, que hay de referencia en Ciudad Real, por decir alguna cosa, pues es decir, le ha flipado algo que habéis hecho, y en el bar del pueblo, que para mí es el canal más dark social brutal, es, oye, en una reunión offline, o lo que sea, se ha sentado y ha hablado, o le ha mandado un whatsapp, a no sé qué amigos, porque tienen un grupete, y de repente, tienes 40, 50 personas que tienen un potencial de compra fuerte, que les flipa algo que tú has hecho, y lo que ha dicho amigo, es que no tiene forma de tracearlo, de ningún tipo. Solo hay, solo hay una forma, solo hay una forma, que es bastante evidente, pero las compañías nos olvidamos, y de hecho nosotros lo vamos a implantar ahora, y es que lo que vamos a hacer, estamos ya haciendo, es que a los clientes que se abren, o a los clientes que hacen la primera compra, lo que hacemos desde marketing, es hacerle una llamada, para ver, por qué nosotros, en dónde nos ha conocido, de qué manera, por qué hemos sido elegidos, es la única manera, y para eso tienes que hablar, insisto, no es fácil, porque lo del concepto de comité de compra, también es un concepto muy interesante, y luego lo hablaremos, que diferencia mucho al B2B y B2C, pero es preguntándole, por dónde nos ha venido, y a veces, por los sitios más insospechados, pero es la manera, de saberlo. Sí, eso del comité de compra, que luego vamos a profundizar, es una de las cosas, que yo he apuntado, porque nosotros trabajamos, mucho, como comentamos fuera de cámara, Domingo, también con el sector B2B, pero me ha encantado ver, lo claro que lo tienes, porque no siempre se tiene así, o sea, hay mucho e-commerce B2B, esperando unos porcentajes, de atribución, a ciertos canales muy altos, como si el que estuviera viendo, fuera el B2C, que tiene ahí la necesidad, y lo que tú has comentado, además con ese porcentaje, de ese 30%, es que es la clave, oye, que es que no, es que no es para ahora, es que es como tú dices, el cliente B2B, es como el buen vino, maduración lenta, es que esto es todo aprendizaje, corto, y no sé cómo tienes la libreta, yo creo que voy ya por la segunda página. Yo igual, yo igual, ya arrancando páginas. No creo, no creo. Bueno, vamos a un tema, que a mí me gusta mucho, que es el marketing automation, además, creo que vamos a aprender mucho, porque estamos acostumbrados, o yo creo que la mayor parte de la audiencia, cuando hablamos de marketing automation, va a pensar en flujos y demás, pero aquí el automation ha entrado, si remontamos al principio del podcast, desde el principio, tú ya has comentado que esos crecimientos han sido posibles, gracias a automatizar muchos procesos, hemos hablado ahora también de Hotspot, y aunque hemos hablado también de que el email marketing, que eso también lo reflejaba el estudio de B2B que hicimos, sigue siendo uno de los principales canales, pero también hemos hablado mucho de esa automatización de procesos, o sea que a mí me gustaría preguntarte por esto, quizás marketing automation, como digo, se nos quede corto, pero sí que entender un poquito a qué nivel lo estáis usando, qué impacto en venta, qué cosas está funcionando, estos aprendizajes que nos puedas contar. Correcto. Mira, como comentaba antes, nosotros el marketing automation lo utilizamos en varios casos y en diferentes departamentos, ¿no? La herramienta que utilizamos es Hotspot, la implantamos, pues, más o menos a principio del año pasado, y hemos tenido en el segundo semestre del año, pues, todo lo que sabéis que un CRM tan potente como Hotspot es un tema que tienes que gestionar, la gestión del cambio, ¿no? Con todos los intervinientes, y por lo tanto hemos trabajado bastante a nuestro equipo comercial, al SAC, marketing, calidad, almacén, todo esto son departamentos que ya la utilizan, ¿no? Tanto SAC como calidad almacén, lo utilizan para la automatización, la gestión de tickets, incidencias, proveedores, respuestas automáticas, asignación de tickets por área, gestión de tickets según el contenido, etcétera, ¿no? y en ventas clásicas que llamamos nosotros, o en e-commerce o en e-commerce, lo utilizan para envíos de e-mail como primer contacto, procesos de apertura, asignación de contacto, asignación de tareas, tenemos más de 200 workflows o automatismos, ¿eh? Y luego marketing lo utiliza aparte para gestionar todas las automatizaciones en cuanto a clasificación de contactos, realización de acciones de conversión, fidelización, carrito abandonado. Y luego la segunda herramienta que utilizamos es Sunrise. Sunrise lo que nos hace es, nos ayuda a la personalización de la web y automatización, tanto de carritos abandonados como pop-up, como promos, es decir, impactamos con Sunrise y automatizamos con Hotspot, ¿eh? A través de banner o a través de pop-up, ¿no? Es decir, bueno, pues también no es fácil, es un proceso también largo, complejo, aquí detrás de todo esto hay mucha tecnología, hay mucho cambio de forma de trabajo y, bueno, estamos muy, muy satisfechos con nuestros equipos, especialmente con nuestra red comercial, es decir, para nosotros Hotspot es el repositorio de la inteligencia comercial, ¿eh? Nosotros decimos que lo que no está en Hotspot no existe y es una herramienta, es la mejor herramienta que puede utilizar un comercial, un comercial tradicional que muchas veces no es nuestro caso, en muchos sectores, ese conocimiento, ese talento está en su ordenador, en su libretita, en su móvil, pero tiene que estar, tiene que estar en la herramienta, ¿no? Porque a partir de ahí podemos hacer acciones y mejora la calidad, la calidad de atención, mejora la experiencia del cliente, mejora el seguimiento del cliente, cuando hay cambios de comercial, cambio de zonas, cambio de mercados, de personas, pues es la herramienta que nos permite una trazabilidad brutal. Qué bueno, qué bueno, y además más de 200 automatismos, como hemos comentado para lograr todo esto. Y también comentamos, entonces tenemos Hotspot y Sunrise por otro, que con uno personalizamos un poquito y con Hotspot es con el que atacamos. Correcto, correcto. Y a nivel de fidelización, porque qué estrategias de fidelización estáis usando? Ya hemos visto, ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Con todo ese proyecto que nos has contado para los carpinteros y demás, que mucho va por ahí, pero al final se mezcla siempre, siempre mucho, ¿no? El marketing automation como esa herramienta, como esa lanza para ir fidelizando a nuestros usuarios. Mira, aquí hay una mala noticia, por lo menos desde mi punto de vista, la experiencia que tengo en la compañía, ¿no? La fidelidad empresarial no existe. Eso estoy totalmente convencido y los años, por lo menos en mi compañía, me han dado la razón. Los clientes solo son fieles a la mejor propuesta de valor que se le ofrece en cada momento. Y además un proceso de evaluación continua. ¿Por qué? Porque mirad, el cliente industrial y permitirme, permitirme el atrevimiento y lo pongo entre comillas, ¿no? Mirad, el cliente industrial es polígamo, es decir, tiene un amplio repertorio de marcas a las que compra, ¿eh? Pero es esquizofrénico, es decir, puede pasar de valorar la calidad al servicio a pedirte precio. Luego es un cliente tremendamente ocupado, es muy difícil y muy lento que te atienda esa primera visita, que te preste atención. Y además es un cliente cautivo, cautivo por los procesos, por los procesos fabriles, me refiero, es decir, cuando ya estás trabajando con un proveedor, el cambiar es un gran dolor de cabeza. Y luego tiene Alzheimer, es decir, tiene memoria corta, es decir, se le olvida todo lo que has hecho por él, porque solo valora lo que no el pasado, sino el futuro. Dicho esto, ¿qué acciones podemos hacer para intentar retenerle, para intentar fidelizarle? Pues son muy acciones del entorno analógico, pero es que son necesarias. Primero, tienes que demostrarle que eres un partner fiable y que generas confianza, que buscas relaciones a largo plazo, basadas en la colaboración, que le respondes con rapidez y con contundencia. Y por eso, nuestros equipos comerciales tienen que tener muy claro que tienen que tener una disponibilidad 24-7. Nuestra web lo permite también, ¿no? Y responder las incidencias en unos plazos muy razonables, ¿no? Que cuando hay problemas de calidad des la cara, que le ofrezca soluciones reales, que tienes que ser predecible, y esto es fundamental para una compañía industrial como la nuestra. Predecible es que tienes normas, pero que eres flexible y que eres transparente. Es decir, que cuando hay subida de costes, hay que aplicar la subida. Y cuando hay bajadas, tienes que aplicar las bajadas, ¿no? Nosotros, fruto de todo esto, por daros un indicador indirecto, si quieres, nosotros, de la fidelidad, tenemos una valoración promedia de nuestros usuarios, los marketplace, de 4,4 sobre 5. Por lo tanto, pensamos que estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir trabajando ahora, por ejemplo, con el cambio de la nueva web, en testimonios de otros clientes, eso es fundamental y muy importante, una propuesta muy consistente. Luego, aportarle ventajas. Esto, el cliente tiene que ver que tú le resolves problemas y que le resolves problemas mejor que el otro proveedor, que le, en definitiva, que le ayudas a ser más competitivo, que no solo te dedicas a hacer transacciones, sino que tienes una preocupación por aportarle valor en cuanto a formación continua, jornadas, apoyo del SAC, apoyo del servicio técnico, con contenidos, porque en este mundo en el que estamos, el producto es una parte, pero luego está el contenido. Nosotros tenemos más de 7.000 imágenes aplicadas, más de 250 vídeos de instalación, configuradores, que les hace fácil su día a día, ¿no? Y obviamente, con un stock interesante, tenemos un volumen cercano a los 16 millones de stock, esto es fundamental. Y luego, con fiabilidad logística, estamos en niveles del 90, en e-commerce con dropshipping del 97, es determinante, ¿no? Y luego tercero, con nuestra plataforma digital, y quería incidir aquí, es decir, nuestra plataforma digital de uso exclusivo para clientes, hemos visto que la tecnología crea adicción, crea hábito, crea repetición de compra, es un buenísimo antídoto para la deserción, quien compra en nuestra plataforma, compra más referencias, y es más rentable por el efecto mix de producto, ¿eh? Por lo tanto, desde Muka premiamos su uso con un descuento extra, además ofrecemos funcionalidades que mejoren, y que les animen a utilizar la herramienta, como más información, trazabilidad, servicios adicionales, prioridad en los envíos, etcétera. Y por último, por cerrar el círculo de la, que estamos comentando, trabajamos con una serie de campañas trimestrales, con nuestra red comercial, que nos ayuda a mejorar ese mix de producto, cuando un cliente te compra más, es más difícil que te abandone, y además mejora la rentabilidad, y luego trabajamos promociones mensuales, las promociones, las trabajamos, y esto es muy importante, para activar y para despertar clientes dormidos, no para mantener a clientes que ya tenemos, es decir, es una manera de activar a los que, a los que por alguna, por algún motivo, pues han dejado de comprarnos, ¿no? Y estas son las cuatro herramientas, o las cuatro líneas, que tenemos y que trabajamos. Qué chulo eso, cómo os dais cuenta, ¿no? El que el cliente usa mi plataforma, compra más, tengo más producto, hay más, puedo tocar, puedo influenciar más, que es algo lo mismo, cuando lo escuchas es obvio, pero muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De esa capacidad de influencia. Me ha sonado mucho a, yo soy muy fan de un libro de Hooked, se llama el libro, que es cómo crear productos que generan hábitos, y esto que, mi amigo tiene mucho con esto, claro que, mira, si es que tu amigo es un máster, pero, ¿cómo consigo tener esa relación, que vengan, que vuelvan hasta un punto, donde casi es normal que vengan a tu web, ¿no? Es parte de su día a día. A mí me pasa con algunos sitios, que es, yo para cuando necesito algo, incluso de forma, casi por costumbre, ya entras a un sitio, y es mucho más fácil comprar ahí. Claro, claro. Ten en cuenta que hablamos de, mayoritariamente, clientes industriales, por lo tanto, tu forma de acceso es ir a la plataforma, ¿no? Eso fue un proyecto que desarrollamos hace, bueno, ocho años, nueve años, en donde, en muchas empresas industriales, la llave de la fidelidad, la llave del contacto, la llave de la repetición del cliente, está en el equipo comercial. Vale, esto está bien, porque es el equipo comercial que, entenderme bien, a lo mejor a mis compañeros no les gusta mucho, es el que tiene el poder, ¿no? El poder y la relación con el cliente. Bueno, eso está bien, eso está bien para, para empresas de siglos pasados, ¿eh? Hoy, el comercial, los equipos comerciales, son generadores de negocio, no son pasapedidos, no tienen que ir a ver al cliente, oye, ¿qué quieres esta semana? O sea, esto ya, estamos en otro nivel, es decir, el comercial se tiene que focalizar en, oye, esta línea de producción que vas a lanzar, mira cómo te puedo ofrecer o ayudar, con estos productos que te van a ayudar a estar en tendencia, a ser más competitivo, y luego ya tienes ahí el pasapedidos, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos ido trabajando, es decir, cambiar la mentalidad de los equipos, tener una herramienta potente que facilite al cliente poder realizar esas transacciones, y los nuevos que no están entrando, pues también es educarles, formarles, porque es lo que tiene la tecnología, para que esté un 24-7, y que no dependa de que el comercial esté de vacaciones, o esté disponible, o esté viajando. Totalmente, totalmente, yo fíjate, resaltaría dos cosas, una, que has dicho casi al final, y que parece mentira, pero nosotros nos peleamos mucho, que son promociones para ese RFM, recencia, frecuencia, valor monetario, más bajito, para esos clientes dormidos, que parece lógico, pero ojo, que luego a la hora de aplicarlo, yo siempre me encuentro, ¿no? Pues a todos, y entonces el que me compra más, pues más me comprará, y no, error, o sea, que eso me gustaría resaltarlo, y luego ya llevamos casi 50 minutitos hablando, y yo creo que todos los que nos estéis escuchando, estaréis sobre todo atentos al principio, porque Domingo siempre suelta la perla al principio, y luego sobre eso, sobre esa base, ya la va explicando, y yo esta vez me lo he apuntado, porque me ha parecido totalmente sublime, los clientes solo son fieles a la mejor apuesta de valor, y además es una evaluación continua, y ya sobre esto trabaja, pero claro, es que ya sobre eso nos ha cambiado la base total de la fidelización, o sea, normalmente pensamos en, oye, pues voy a ofrecerle para que vuelva, no, mira, son fieles a la mejor apuesta de valor, así que mejora tu apuesta de valor, y ya sobre eso, volverá, y será fiel, pero ojo que además es una evaluación continua, yo me he quedado con esa frase, porque realmente, trabajando con esa frase, ya nos va cambiando el resto. O sea, tener una adecuada propuesta de valor, es determinante, es decisivo, y por lo tanto, nosotros, por ejemplo, este, desde que, bueno, en esta, en esta nueva línea de marketing que estamos haciendo, lo primero que hemos hecho es revisar nuestra propuesta de valor, porque tiene que ser para cliente industrial, la tienes que cuantificar, tiene que estar basada en datos, y esto es, esto es determinante, esto es determinante. Los, los programas de fidelización, en B2B no funcionan, y en B2C, yo te digo que tampoco, es decir, al final, ayuda o mantiene a los que ya tienes, pero no consigue atraer nuevos, y esto, y esto los datos lo demuestran, ¿no? Por lo tanto, se trata de, de tener, de incrementar la disponibilidad mental, es decir, que los clientes se acuerden de ti, y que se acuerden de ti antes que de otro, de nuestra marca, de nuestros productos, con buenos contenidos, con email marketing, recordándole, incrementando esa disponibilidad también física, es decir, estar donde y cuando el cliente lo necesita, es decir, fácil de recordar, fácil, fácil de comprar, ¿no? Y si, y es unido a, a las acciones offline, que son súper necesarias, que a veces pensamos que todo lo digital tiene que ser, eh, vía Teams, es mentira, es decir, es que el contacto, el one to one con, con tus equipos, la relación con, con los clientes es determinante, y es una de las cosas más determinantes en la fidelidad y en la repetición de compra del cliente. Total, a mí me encanta esto que ha dicho Domingo, de que al final los programas de fidelización no funcionan, eh, yo estoy muy de acuerdo, a mí como comprador, por ejemplo, me pasa que, que es que me da igual el descuento de la marca, ¿sabes? o, o, o amo la marca y voy a ella en lo que sea o no, pero, es como más visceral, ¿no? Es que, ¿por qué? Por esa propuesta a valor, esa conexión, por otra serie de cosas. Sí que creo que siempre es, a lo mejor a los perfiles de compradores que más les influyen, esto es problema de fidelización, donde tienes un descuento, por, que, que es una ayuda, es justamente la gente que va a precio, y que por lo tanto es la, la, la que es mucho más fácil que se vaya a otro sitio, porque el, casi lo único que valoras el precio. Entonces, es un problema casi que atacas a aquellos clientes que es mucho más fácil que se te vayan a otro lado, porque son los que no entienden tu propuesta de valor de verdad, los que no te compran por eso. No, nosotros, fíjate, te voy a dar un dato, yo, durante casi cuatro meses hemos hecho, hemos estado haciendo test a vez para ver si el impacto que tenía el precio en las promociones. Pues, es brutal, porque, nos hemos dado cuenta, así lo dicen los datos, los clientes que nos han comprado más, no son los clientes que hemos hecho mayor descuento. No, 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 es decir, el cliente tiene que tener un precio razonable, tiene que tener un precio razonable, y tiene una tarifa razonable, porque en un sector industrial, no porque le hagas un mayor precio, si tiene un precio razonable, es razonable, porque existe la, trabajamos con comparación de precios, por lo tanto, ese tema es muy determinante. Claro, si el cliente no tiene buenos precios, obviamente un descuento sí le motiva, pero si tiene unos precios razonables, todos se nos viene a la cabeza, muchas cadenas de alimentación, no somos de Valencia y ya sabéis en qué estoy pensando, es que no tienen promos, no tienen promos, y te vas al restaurante, al supermercado que tengo delante de casa, que no diré el nombre, pero es más y no sé qué, y es que aquello es ley de la selva, promo, promo, promo. ¿Yo a cuál voy? Pues mira, yo voy muchas veces a que tengo enfrente de casa, no porque tengo una tarjeta de fidelización o me hago una promo, sino porque está cerca de casa, pero yo sobre todo voy a comprar al otro, porque tiene un precio razonable para mí. Bueno, es una reflexión a tener en cuenta. Qué guay, nada, muy alineado. Totalmente. Bueno, aunque estamos muy centrados en B2B, sí me gustaría pasar fugazmente, y quizás porque lo hemos comentado con lo del comité de dirección, del comité de compra y sobre todo ese poder de compra, de esas partes más distintas que tú destacarías de un e-commerce B2C, que es el momento ahora en el que podemos profundizar justo en esto que nos hemos dejado pendiente un poquito atrás, justo para esta pregunta. ¿Cuáles son las partes más distintas que tú destacarías? Mira, primero una clarísima, es decir, por ejemplo, la creación de contenidos, es decir, no tiene nada que ver, os pongo un ejemplo, un producto que podemos tener, botellero para instalar en mueble. Pues el cliente industrial lo que te pide es, oye, qué guías lleva con soft, sin soft, qué dimensiones de montaje, cuáles son los croquis, instalación, mecanizados, el industrial te pide esto, pero es que el usuario final lo que quiere saber es cuántas botelleras le caben, si me cabe en mi módulo, si lleva tornillos y dame un vídeo. O sea, entonces, la empresa tiene que tener capacidad para unar los contenidos, técnicos y los inspiracionales, buscando ese equilibrio, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, esto no va de, nosotros tenemos claro que le vendemos a los clientes, nos compran los usuarios, es decir, y poner al usuario de verdad, y el contenido tiene que estar pensado en el usuario. Los mensajes de marketing, es decir, tiene que estar, el marketing B2B, tiene que ser un marketing muy orientado a la lógica, centrado en las características, beneficios tangibles, a la solución que le ofreces, y tienes que incidir mucho en eficiencia, reducción de costes, pero sabiendo que estás hablando también a personas, que tienen su corazoncito, ¿no? La toma de decisiones, antes lo has comentado, Alex, no tiene nada que ver el B2C, que estás pensando en un Bayer, con el comité de compra, son decisiones basadas en factores de rentabilidad, eficiencia ROI, en donde ahí lo que trabajamos es la argumentación, diferencias respecto a la competencia, tener muy claro quién es, quién es, qué rol juega cada uno de esas personas en ese comité de compra, el ciclo de compra, en B2B es mucho más largo y complejo, como he comentado antes, ya no te digo todo lo que tiene que ver para un B2B como nosotros, que está en múltiples canales con la gestión de precios, el cliente es híbrido, y por lo tanto te compra offline, te compra online, tienes que tener una lógica y una coherencia con las tarifas, además, fíjate, nosotros podemos estar en un marketplace como Leroy, que le vendemos directamente a Leroy, estamos en su web o marketplace, estamos en el punto físico, y a la vez tenemos a seller, clientes nuestros que están también en el marketplace, la gestión de todo eso es otro libro, eso es otro podcast, todo lo que tiene que ver flujo de intercambio de datos también, es decir, nosotros tenemos que tener herramientas para facilitar información a los distribuidores, esto, precios, tracking a nivel logístico, con integradores, con tecnología, automatización, etcétera, es decir, esas son varias de las diferencias más relevantes, entre un B2B y un B2C, y luego muchas más que quedan, pero esas son las fundamentales, desde nuestro punto de vista. Sí, no, totalmente de acuerdo, sobre todo en los contenidos, que yo por lo menos ha sido, en nuestro caso, es uno de los mayores puntos de resiliencia al cambio, de decir, oye, es que ya no va solo de que la plataforma, que luego para finalizar hablaremos de stack tecnológicos y plataformas, ya no solo es que la plataforma te permita, oye, pues no mostrar el precio y demás, que eso es como lo más básico, sino muchas veces no nos fijamos en eso, en la descripción, nos quedamos en, oye, la plataforma me permite cerrar el precio, me permite tener grupos de usuarios, genial, ya estoy preparado para tener B2C y B2B, no, no, has puesto la primera piedra, ¿vale? Que está bien, que hay plataformas que no lo tienen, pero justo, oye, tú puedes cambiar la descripción de la ficha de producto en función de quien lo esté viendo, para mí eso también es esencial, coincido totalmente. Bueno, me gustaría pensar un poquito y aprovechar que además, como hemos comentado al principio cuando yo te he presentado, que tú estás en muchos eventos y cada vez estás siendo una voz que es más autorizada en comercio electrónico B2B, omnicanalidad, para preguntarte sobre tu visión, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de la omnicanalidad y el B2B en e-commerce? Mira, yo no puedo dejar pasar la oportunidad para animar, bueno, daros gracias a vosotros por dar voz a empresas B2B, a fabricantes B2B y lo que animo es, mira, los fabricantes se tienen que quitar los prejuicios y complejos, tienen que salir del armario y entrar en este universo unicanal. ¿Por qué? Porque los tiempos son nuevos y suponen nuevas lógicas, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de pensar y nuevas formas de actuar. Para los fabricantes es fundamental controlar y velar por nuestra marca. ¿Dónde se vende? ¿Cómo se vende? ¿Lo que se dice? Y debemos estar en contacto con los usuarios allí donde esté, porque debemos de garantizar de verdad óptimas experiencias de compra sin fisuras, porque esto no va, como decía antes, de generar marca. Esto va a generar relevancia de marca, es decir, ser un referente en nuestro público objetivo. ¿Cómo veo el futuro? Pues mira, en cuatro aspectos. Vamos a una desintermediación controlada, con sentido, porque tenemos que ser leales con el canal tradicional, en donde cada eslabón de la cadena debe de aportar valor. Y si un eslabón no aporta valor, pues desaparecerá. Vamos a modelos de mayor integración entre canales. Vamos a modelos híbridos, porque las redes comerciales tienen que ser híbridas, con reglas no definidas, en donde el cliente y el usuario van a fijar las formas de acceso. El qué, el cuándo, el cómo. Y esto supone muchísimos retos a nivel de operaciones y logísticos. Vamos a una mayor integración de los servicios en el momento de compra. Es decir, compañías como nosotros ya no se van a limitar a transicionar productos, sino también servicios, como puede ser mantenimiento, reparación, etcétera. Y por último lugar, una mayor colaboración real entre marcas y minoristas. Tiene que haber una mayor integración en inventarios, en datos, en procesos operativos, para garantizar esa experiencia de compra sin fisura. Dirás, hombre, Domingo, esto ya está superado. Esto no está para nada superado. Os podría dar muchísimos ejemplos de multinacionales de nuestro sector, pero multinacionales de referencia, las que más cuota de mercado tienen en Europa. Me acuerdo hablando con una de ellas en Portugal, por ejemplo, pero también nos ha pasado en Italia. Oye, lo que nos planteas es muy interesante, pero hoy nuestros sistemas no nos permiten que un proveedor nuestro, como vosotros, pueda realizar el servicio de dropshipping. No tenemos la tecnología. Solo tenemos una tecnología que nos permite que nos podáis enviar a un centro logístico, a nuestro hub, en donde enviéis la mercancía, pero no podemos integrar el resto de circuitos logísticos. Y esto es pleistoceno todavía. Y si os estoy hablando del líder, imagínate del resto. Entonces, hay mucho camino por recorrer, hay muchos retos por superar, y por aquí tiene que ir la omnicanalidad del B2B desde mi punto de vista. Alex, tenemos que irnos un día domingo a comer para que nos cuente un poco ya las historias extras de Ultratumba, que no se puede contar en público, pero seguro hay alguna muy chula. Y yo quizás, como también he estado muy metido en el mundo de RP, mundo de TL, conexión de datos y demás, coincido totalmente ahí. O sea, es increíble al final como todavía estamos, como te dice, en el pleistoceno de, oye, no, es que no me puedo conectar, pero fíjate, más que en el pleistoceno, como todavía puede haber el debate, y corríjeme si me equivoco, Domingo, que es mi opinión, pero todavía no es, cuando hablas con la gente, todavía no tienen claro, ¿quién tiene que mandar? El RP, la plataforma, transformo el dato, no transformo el dato, o sea, es que ni la base está clara. Lo pongo todo en mi, entonces, ¿para qué quiero una plataforma? Si lo voy a meter todo en mi RP, mi RP manda, o sea, ni siquiera lo que es la base todavía está clara, ahí hay mucho, mucho camino que avanzar. No, no está claro el qué, ni el quién tiene que mandar, que eso es otro debate a mí muy interesante, es decir, es sistemas, es el responsable de e-commerce, es el de marketing, y te hablo de los grandes, ¿no? Sí, 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 efectivamente, hay muchas ineficiencias, muchas ineficiencias que resolver todavía. Realmente, y bueno, pues justo estamos hablando ahora un poquito más técnicos, ¿no? De TLS, de un RP, hemos hablado antes de la plataforma, si me va a permitir ya no solo tener grupos de usuarios distintos, precios cerrados, sino fichas distintas, así que a mí me encantaría que cerráramos este súper círculo que hemos creado aquí durante esta horita, preguntándote un poquito por esto, ¿no? Dentro de MUCA, esta plataforma y stack tecnológico, porque hemos, por recapitular un poquito, hemos hablado más de 30 marketplace, la plataforma e-commerce, los 200 automatismos de Hotspot, todos esos proyectos que tenéis para los carpinteros y demás, claro, todo esto, ¿cómo se soporta? ¿Qué plataforma se soporta? Mira, pues, estamos en un momento muy apasionante, y si tú vienes de una tecnología, estamos con el cambio de RP, que, bueno, llevamos ya año y pico, a final de año pasamos a un RP en Microsoft Dynamics 365, Finance and Supply Chain, así nombres cortos y sencillos, nos permite un RP de finanzas internacionales, soluciones siempre actualizadas, un One Version, integrado con todo el entorno de Microsoft, eso no sé si es bueno o es malo, pero es lo que hay, y unido a esto va todo el cambio de la plataforma digital, en donde vamos a unificar todas las webs que tenemos en EMUCA, más que web, las lógicas también, porque hoy tenemos las webs clásicas que llamamos, y las webs de EMUCA Online, que era la parte más de comercio electrónico, distribuidores digitales, y con sus diferentes lógicas, ¿no? Esto nos va a dar más disponibilidad, más robustez, más escalabilidad futura, incorporaremos más automatización en cuanto a promos, campañas, personalización, y pasamos de un CMS, que era Magnolia 6, a Intershop 7, y además lo lanzamos en 20 días, o sea que estamos muy bien, estamos muy bien, y eso va a ser también un salto, va a ser también un salto, además, obviamente, de todas las otras herramientas que utilizas, desde el PIN que tenemos, pues bueno, no quiero dar nombres, pero, o conectores que tenemos, o herramientas que tenemos para gestionar contenidos, con IA, pues en los diferentes Marketplace, herramientas que tenemos para monitorización de precios, en los diferentes Marketplace, herramientas de integración de nuestro sistema, con Amazon y con los Marketplace, bueno, esto es un poco, algunas, alguna de la tecnología que utilizamos, en EMUCA. Wow, en todo esto, además has dicho, estamos bien, estamos muy bien, estamos cambiando todo, a mí me ha sonado, a todos nos vendrá la caja, el meme de ese edificio ardiendo, y una persona en medio sonrisa, estamos bien, estamos cambiando RP, plataforma, todo, pero bueno. Esto es uno de los proyectos, si te cuento los 30 que tenemos en marketing, ya yo digo en broma, que mi equipo ya no me habla, pero bueno, eso es lo que nos toca, esto es lo que nos toca, avanzar, avanzar y desarrollar cosas. Qué bien. Domingo es un valiente, eso está claro, porque lo ha dicho, por lo general la gente cuando habla de cambio de plataforma, se la nota como con mucho más miedo, y Domingo lo ha hecho muy entero, o sea que nada, va a ir muy bien. Sí, espero que sí, esperamos que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues Corti, no sé si tienes algo más ahí, porque la verdad que hemos dado una vuelta, yo sobre todo, Domingo, agradecerte todo lo que nos has contado, porque justo lo hemos dicho al principio, preparar la libreta, y así ha sido, ha sido todo una clase de aprendizaje. Yo si tuviera que resaltar algo, es cómo realmente pensar, lo que normalmente decimos el fuera de la caja, aquí lo hemos visto aplicado a la vida real, como eso es lo que funciona. Yo es con lo que me quedo en cada puntito que hemos ido hablando, ha habido como un pensamiento fuera de la caja, que no es lo tradicional que te cuentan, y luego lo hemos ido desarrollando y viendo como realmente ha funcionado, o sea que yo me voy totalmente encantado. Gracias a vosotros, Alex Corti, es un placer, enhorabuena por el trabajo que hacéis, esto es muy importante para los que somos B2B, que nos deis voz, ayudar a que las empresas se hagan más digitales, que sean más atrevidas, que sean más valientes, y es un placer, sois una referencia, vosotros sí que sois una referencia en el sector, y muchas gracias por el tiempo. Nada, nada, gracias a ti Domingo, yo esto me lo quedo, para mí es una masterclass, de hecho ya he puesto un par de slacks, de cosas que has dicho a mi equipo, diciendo, hay que ya pasar el vídeo, tenéis que ver el podcast, porque yo creo que esto, mucho lo que has dicho, aplica mucho a e-commerce B2B, que hemos hablado de eso, pero Jopé, es que yo como marketer, y vengo del mundo sas y tal, y digo, ostras, esto mucha gente con la que yo hablo, en otros sectores, tienen que escuchar a Domingo, porque además de lo que ha dicho Alejandro, ese salir de la caja, yo creo que hay un salir de la caja, pero entender muy bien la esencia, los básicos que tienes que hacer bien, hay mucha, al final yo creo que muchas veces lo más inteligente, es entender cuál es esa cosa que tienes que hacer bien, y vamos, para mí ha sido una masterclass, y Jopé, que sinceramente, nunca habías sentido algo B2B tan entretenido, divertido y apasionante, o sea, que nada, enhorabuena. Tenéis aquí en Valencia vuestra casa, nuestras instalaciones, encantados de cuando vengáis, nada, un placer, un placer haber colaborado con vosotros. Además, es algo, ojo, que es peligroso lo que acabas de decir, porque voy a contar una anécdota, que es que, Corti, en el primero que hicimos, que fue con Junier de Astigarraga, que dijo, yo os espero aquí para que veáis el aserradero, yo acabé abrazando un árbol. Ahora te toca abrazar el raje de puertas. Sí, exacto, exacto. Es algo que además nos gusta, nos gusta mucho, y que seguro, que en cuanto liberemos un poquito las agendas, que ahora con tanto cambio tiene que ser complicado, nos acercaremos seguro, seguro. Muy bien. Nos pasaremos, antes de acabar, Alejandro, también, hemos publicado, has publicado ahora digital, justo estos días, porque ha salido esta semana, bueno, no sé cuándo lo publicaremos esto, pero el día que grabamos, esta semana, Alejandro viene a ver, está presentando el estudio Marketing Automation. Algo rápido, para que la gente se lo descargue. Bueno, pues hemos hecho el primer estudio de Marketing Automation, preguntando a más de 125 empresas, donde más del 60% facturan un millón o más, que venimos de hablar con Emuca, y ahora nos puede parecer poco, pero nos da unos datos totalmente sólidos y fiables del mundo, que no estamos hablando de gente que acaba de empezar, sino que estamos hablando 60% más de un millón, y se juegan el 70% de facturación total en el online, es decir, que tenemos una base muy sólida de gente que, que si realmente están facturando más de un millón y el 70% vienen por el online, pues hombre, nos han dado unos datos bastante, bastante curiosos que nos arrojan luz acerca del Marketing Automation, que aquí lo hemos hablado con Domingo, él, por ejemplo, tiene 200 workflows, pero lo que hemos visto es que de la muestra de estas 125, el 80% no tenían más de 20 workflows, es decir, sí que lo usan, pero el 80% no tenía ni 20 workflows activos. Domingo que está ya en un orden de magnitud por encima, que batenla. No, no, tenemos muchísimas cosas que mejorar y hacer, y tenemos que seguir desarrollando y tenemos que seguir avanzando. A veces las cosas son más lentas de lo que a uno le gustaría, los clientes no van a la velocidad que a uno le gustaría, pero eso es nuestro trabajo. Eso es, eso es. Así que nada, os dejaremos el enlace, además es un estudio que es un estudio de verdad, porque hemos aprendido el estudio de B2B, que bueno, pusimos las slides y los gráficos, y ahora lo hemos hecho de verdad, un estudio con 50 páginas, conclusiones, todo comentadito, o sea, que yo os animo a todos a que los descarguéis. Eso es, agora-digital.se, ahí os lo podéis bajar, lo pondremos también en el enlace en las notas del episodio. Así que nada, muchas gracias a Domingo por pasarse por aquí, también a Alejandro por acompañarnos, y a todos los que nos estéis escuchando, hasta la próxima semana, y un fuerte abrazo.